Los estudios de campo identifican un perfil muy claro del tipo de seguidor del candidato republicano. La mayoría fueron hombres blancos, de más de 45 años de edad, y la mitad de ellos casados. La mayoría de ellos no tienen un grado universitario, viven en una ciudad rural de Estados Unidos, y tienen un perfil muy conservador. Son evangélicos, o protestantes, o cristianos, asisten al menos una vez a la semana a la iglesia. La gran mayoría de estos votantes conservadores considera que actualmente tienen una peor economía familiar. Ven los migrantes extranjeros a enemigos que les roban los trabajos, por lo que está de acuerdo en que los deporten. E incluso está de acuerdo en que se construye un muro en la frontera con México. Siete de cada diez personas que votaron por Trump están muy molestos con el gobierno de Barack Obama. Para estas personas, Donald Trump será un presidente que sí va a dar un gran cambio en el país. Lo ven como una persona con el temperamento suficiente para gobernar. El votante de Donald Trump no tuvo dudas, y desde hace tres meses decidió que votaría por él.